Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. La fiesta que hoy celebramos es una fiesta que dentro de la iglesia viene siendo nueva, a diferencia de la fiesta del corazón de Jesús, del inmaculado corazón de María, que ya tiene su antigüedad de celebración. Nosotros hemos venido celebrando, celebramos la cuarema, donde nos preparábamos para celebrar la Semana Santa, la Pasión y Muerte, y luego la Pascua, la Resurrección del Señor. Una Resurrección que para los discípulos era un ver a Jesús por un momento, por un instante, en forma de dar ánimo, mostrar la señal de que Cristo había resucitado, y era la señal que mostraba Jesús para que los sus discípulos, sus apóstoles, se llenaran de alegría y manifestaran esa Resurrección con su ejemplo. Hablar de que Cristo estaba vivo. Luego celebramos Pentecostés. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la Virgen. Es la promesa de Jesús hacia sus apóstoles, hacia su Iglesia, para mostrarnos que Él iba a ascender al cielo, pero que su ascensión no iba a ser una despedida total, no iba a ser un abandono de su Iglesia, sino que su Iglesia iba a estar acompañada de la promesa que Jesús había hecho a todos sus discípulos, a toda su Iglesia. Esa promesa se llama el Espíritu Santo. Y hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote. Esta solemnidad precisamente tiene que ver con que Cristo no nos dejó solos. Cristo no nos ha abandonado. Cristo está más presente y vivo todavía en estos tiempos. Más ahora, en momentos quizás incluso difíciles, Cristo desde la ascensión ha estado siempre con nosotros. Y está con nosotros desde la Eucaristía, como lo dice el Evangelio, pronunció la acción de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Eso lo creemos nosotros. Y eso lo manifestamos nosotros. Y por eso, cada vez que participamos de la Eucaristía, es participar de la fiesta, de la cena con Jesús, en la presencia real. Y luego, ¿dónde más está Cristo presente? Precisamente, en el sacerdocio, instituido por Jesucristo. Lo que instituyó Jesús en la última cena. El mandamiento nuevo del amor, ámense unos a otros. la Santa Eucaristía y el sacerdocio. El sacerdocio es la presencia real de Cristo en el sacerdote. El sacerdote es otro Cristo en la tierra. Y por eso, celebrar a Cristo, sumo y eterno sacerdote, significa entonces de que su ascensión al cielo, de que Cristo, enviándonos a su Espíritu Santo, no es sólo para que el Espíritu Santo le sustituya a Cristo o al Padre. El próximo domingo celebramos también la fiesta de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo y único Dios. Dios no envía a Cristo para que le sustituyan la tierra. Cristo no envía al Espíritu Santo para que le sustituyan la tierra. cada quien, los dos, los tres, son las tres divinas personas. Y por eso nosotros, celebrando hoy la solemnidad de Cristo, sumo y eterno sacerdote, es ver a Cristo presente en el sacerdocio, en los sacerdotes. que a lo mejor por sus defectos, por sus limitaciones, por sus dificultades, eso es lo que a veces nos impide, nos limita, a algunos, no a todos, porque bendito sea Dios y en nuestra iglesia tachirense tenemos a una bonita feligresía que ve a los sacerdotes como también seres humanos que cometen sus errores, sus defectos, pero que tienen misericordia hacia nosotros y que esa misericordia es manifestada en la oración. Y por eso es un momento para no sólo resaltar el sacerdocio de Jesucristo en los sacerdotes, sino sobre todo para reconocer la bonita oración que muchos de ustedes hacen desde sus hogares en las horas santas, en las eucaristías por los sacerdotes. Esa oración es la que mantiene el sacerdocio de Cristo eternamente por los siglos de los siglos y por eso les invito para que si estamos haciendo una oración por los sacerdotes ahora más que nunca intensifiquemos esa oración. Eso es la mejor herramienta que podemos tener por los sacerdotes. No nos prestemos para hacer comentarios malsanos de nuestros hermanos sacerdotes, de nosotros mismos. Prestémonos para orar por ellos. La oración tiene poder. La oración es eficaz. En la oración vamos a encontrar la solución a alguna dificultad que pueda tener algún sacerdote. No dejemos de orar por ellos y que cada vez que veamos un sacerdote qué bonito es que a pesar de que a lo mejor el sacerdote nos haya corregido, nos haya llamado la atención, a lo mejor si hay alguna diferencia porque también se nos presentan esos momentos. tengamos ese gesto bonito de pedir la bendición al sacerdote porque la bendición al sacerdote es pedirle la bendición a Cristo porque el sacerdote es otro Cristo aquí en la tierra. oremos por nuestro seminario oremos por nuestros sacerdotes por Monseñor Mario Moronta por su ministerio episcopal para que nuestros sacerdotes todos nosotros sigamos siendo pastores con olor a oveja y que nos dediquemos a la causa de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oremos hermanos por la Iglesia para que en estos tiempos difíciles sigamos siendo testimonio de amor de diálogo y de reconciliación ante el mundo roguemos al Señor por nuestros gobernantes para que vean a nuestra Iglesia no como un obstáculo para ellos hacer lo que quieren sino que sean los vean como la mediación entre Dios y los hombres roguemos al Señor por nuestros sacerdotes por mis hermanos sacerdotes por ese trabajo pastoral que hacen en sus parroquias para que Dios los proteja Dios los ampare roguemos al Señor por los sacerdotes que han fallecido que han entregado su vida por causa al Evangelio para que su sacerdocio que es eterno ahora en el cielo sea bien recompensado de parte de nuestro Dios roguemos al Señor por nuestro seminario por nuestro seminario los formadores por nuestros seminaristas para que guiados por la luz del Espíritu Santo sepan comprender su voluntad roguemos al Señor de lo que digo acoge Padre de bondad nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Amén junto al altar de Dios presentaremos el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo aprovechemos y presentemos nuestra vida para que Dios la haga como una ofrenda agradable al Padre para que Dios se transforma con la fuerza de Dios cantamos y el vino que se transforma en el cuerpo y el vino al amor Gracias.